El siguiente programa es acto para todos. 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 Hoy nos acompaña una persona increíble. Estamos hablando de Don Alcides, Giraldo Urrea, una persona de Guatapé, un amigo, y tengo que decirlo de una vez por todas, es tal vez quien más información histórica me ha aportado a mí para el trabajo que se ha venido haciendo con identidad, con memoria cultural. Don Alcides, damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan y también bienvenido, Don Alcides, al programa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo sé, estoy convencido que hacer un recorrido por la vida de Don Alcides es hacer un recorrido también grande por la historia de Guatapé, yo creo que de casi todo el siglo pasado. Entonces empecemos por decir Don Alcides los nombres completos y si recuerda dónde y cuándo nació. Bueno, yo nací en Guatapé el 11 de octubre de 1914. O sea, que cuántos años estamos cumpliendo. Estoy cumpliendo, hoy por hoy estoy cumpliendo, tengo 84 años. ¿84 o 94? 94. 94. Bueno. ¿Cuándo cumple los 95? Los 95 los cumplo el 11 de octubre. ¿De 2000? De 2009. Este año. De este año en que estamos. ¿Y el nombre completo es? El nombre completo mío es Luis Alcides Giraldo Urrea. Bueno, con esa edad, con esas fechas, con esa experiencia, yo sé que este programa va a ser enormemente enriquecedor para todas las personas enamoradas, que somos enamorados de la historia de Guatapé. Don Alcides, ¿usted tiene idea de qué lugar exactamente de Guatapé nació hace casi 95 años? Sí, yo me recuerdo, desde la edad de 5 años, me recuerdo yo de la abuela materna mía que llamaba Ana Rosa Osorio. ¿Y los abuelos? ¿Esa era abuela mía? Sí. Y el abuelo era, el abuelo materno llamaba José Joaquín Urrea Arbelávez. Vea, aquí vamos a hablar de Giraldo y cuando hablamos de Giraldo, don Alcides, ¿usted tiene alguna relación con el fundador de Guatapé, con Francisco Giraldo Jiménez? Pues, yo creo, Álvaro, que se dice aquí, yo creo que todo lo que sea relacionado con Giraldo, yo creo que puede ser un solo tronco, ¿no? Y ustedes están muy cerca de esa línea, sobre todo usted por la edad que tiene. Sí, sí. ¿De los Giraldo abuelos, bisabuelos? Creo que tenemos que tener, por alguna parte tenemos que resultar de la familia. ¿Usted es nieto del general? Yo soy nieto del general Juan de Dios Giraldo Zuluaga. ¿Quién fue Juan de Dios Giraldo Zuluaga? Juan de Dios Giraldo Zuluaga fue un general de la guerra de los mil días. Estamos hablando de 1899, 1993, más de 100 años. Más de 100 años. ¿En qué parte vivían ellos, aquí en Guatapé? Ellos vivieron, yo los conocí, la primera vez que los conocí viviendo aquí fue en una casa, una casa finca, que queda en el paraíso. Bueno, para más datos es lo que terminó siendo la Escuela Urbana de Varones. Exacto. Todavía tiene ese porte como de casa finca, con jardines, con zonas verdes, muy bonito. Sí. Ahí vienen otras preguntas bien importantes, hablando del general. ¿Cómo era Guatapé cuando el general venía aquí, cuando pasaba por la plaza, por las calles? ¿Cómo era ese pueblo de cuando usted tenía, qué, cinco o seis años? Sí, estaba, cuando venía mi papá Juan de Dios aquí, yo tenía por ahí alrededor de, yo creo que tenía por ahí unos catorce, catorce años. ¿Cómo era el ambiente de Guatapé en ese tiempo? Estamos hablando, pues, hace más de 80 años. El ambiente de Guatapé ahora, en ese tiempo, daba tristeza uno llegar y decir, para uno, pues, no le daba tristeza, porque yo no estaba acostumbrado a ver la pobreza del pueblo, ¿no? Pero sí me imagino que yo consideraba a la gente que venía de otras partes como turistas a Guatapé, porque se daban cuenta, pues, de la clase de pueblo tan triste, tan abandonado, tan pobre como era Guatapé, porque francamente, Guatapé ahora, 50 o 60 años, era un pueblo que daba tristeza, en verdad. ¿Dónde quedaba la escuela cuando usted hizo la primaria? La escuela, yo, los primeros estudios míos, que yo fui hasta segundo, y, es decir, primer y segundo, entonces lo hice en la escuela de bodegas. ¿De niños era en ese entonces? De niños, sí, teníamos, yo tenía, cuando estábamos en la escuela, ya teníamos por ahí, tal vez, catorce, quince años, ¿no? ¿Eso era por la calle del cementerio? Por la calle de bodegas que va hacia el cementerio. ¿Usted escuchó hablar en ese tiempo de un profesor famosísimo que hubo aquí, que llamaba profesor César Iturregui? ¿Cómo no? ¿De qué se sabe de él? Sé de él, de que él era una persona, era un personaje. Y también, es decir, el juez, si mal no recuerdo, el juez rector, tal vez el primer profesor. El primer profesor aquí del colegio de Guatapén. De secundaria. De secundaria. ¿Y dónde era el colegio en ese tiempo? ¿Dónde funcionó? El colegio no, es decir, en el colegio, pues yo no, en ese tiempo yo no sabría decirle a dónde funcionaba. Yo estaba en la escuela, pues yo estaba, es decir, cuando yo estaba en la escuela yo no conocía a don César Iturregui. Yo vine a conocer a don César Iturregui por la historia, porque mi papá fue una persona que desde los, cuando yo tenía cinco años, yo conocía a mi papá, ya era andando en el primero con un bordón. ¿Ya estaba muy anciano? Ya estaba, no por lo anciano y no por las dificultades, porque él se paralizó estando muy joven todavía. ¿Qué enfermedad sería esa? Pues esa enfermedad, en ese tiempo dicen que era reumatismo. En ese tiempo la gente que se enfermaba de reumatismo, no había tratamiento. Pues estamos hablando de un tiempo que hospital habría, que puesto de salud. No, no, aquí no había, aquí el único hospital que había en ese tiempo y tampoco, y mi papá pues tampoco, y él derrira tanto a la pobreza que aquí, a pesar de, de ser un hospital donde debía de ir mucha gente, no alcanzaban a ir allá, nadie iba a visitarlo, porque la gente pues no alcanzaba, siquiera, el hospital no alcanzaba a tener a nadie. Yo supongo que tampoco había médicos, o si había médicos. Tampoco conocí médicos. En ese tiempo más bien funcionaban los componedores, los sobadores, las curanderas. Había un señor que era el que recetaba. ¿Quién era? Que era un señor Antonio Sánchez. Aquí estamos hablando casi de los orígenes de la medicina y de la salud en Guatapé. Bueno, y había otro señor que también, ese también entendía de medicina y también como que componía a la gente que se descomponía, o que estaban, sobrían pues de alguna quebradura, o alguna cosa, que el señor llamaba don Aparicio Hernández. ¿Y dónde tenía su consultorio? El consultorio de él lo tenía por allá, por la calle de donde, Julianita. ¿Y dónde queda Julianita? Curranita, la calle de Julianita, es por allá por donde vivía, ¿cómo le dijera yo? Es decir, la calle Julianita, esa era una señora popular aquí, de los que conocen el pueblo, pues, de Guatapé. ¿De lo que se ahogó o de lo que quedó? De lo que quedó, no, de lo que había. Ah, ya se ahogó eso, por la aldea. Es decir, por la aldea, no, eso vi todavía, que es la calle, la última calle de la plaza para arriba. O no la última, la de encima, no. No, esto era aquí la calle, digamos, por donde vive, que le dijera yo. Pues él tendría que hablar como con gente de aquí para explicarle eso. Ah, está de la plaza para arriba. Está de la plaza para arriba. Digamos, ahora yo le doy nombre, de pronto la casa donde, donde la calle sea. Pues es que por la calle yo no distingo la calle. Bueno, le doy nombre, la calle de Ana María Garcés. La calle de Ana María Garcés, exacto. Esa es, así era la calle. Exactamente, la calle sea. Esa es la calle Julianita y por ahí estaban. Y por ahí estaban, por ahí estaban, por ahí estaban, parece que por ahí había un poco de médico, porque por ahí también venía un señor, bajaba un señor que llamaba a Serafín Castaño todos los domingos de Marinilla. Ah, y también recetaban. Lo llamaban el doctor Pelos. ¿Por qué le decían doctor Pelos? Le decían doctor Pelos porque la persona que él iba a pedirle alguna, es decir, él conocía, dicen que conocía la enfermedad por el pelo. Por el pelo, sí. Entonces el tipo llegaba y cuando era una persona que no podía ir, entonces le llegaban allá y le mostraba y le veía el pelo y le decían, ¿tienes esto y esto? ¿Con eso recetaban? Con eso recetaban. El doctor Pelos. Y también le mandaron para ponerle pues algo de chiste a la cosa, también le llevó a alguna persona pues que era irrespetuosa o siempre no muy buena gente, entonces cogió y le arrancó un pelo o dos o tres pelos a un cerdo o a una cerda o a aquel y que lo llevó allá y le mostró a esto y dijo, esta cerda está para dar a luz muy ligero. ¿Descruido que era una cerda? Sí. ¿No pasó por Marrano ahí? No pasó por Marrano. Dea, usted una vez me contó también, hablando de la historia de la dentistería o arrancamuelas, que tal vez por ese mismo lado existió uno de los primeros dentistas, ahí en la esquina la calle se va subiendo, la calle se va subiendo de la plaza hacia arriba, subiendo por lo que era calle Duque. Sí, esa va a ser la calle de, la calle de, bueno en todo caso. Un dentista que usted mencionó una vez. Ese dentista llamaba Roque Arbeláez. Don Roque Arbeláez. ¿Cómo es la historia con...? Como la historia, como... Muchísimas que te derramó un Giraldo. Como el papá de él era, era Roque Arbeláez también, entonces para diferenciarlo de los dos del hijo, entonces a él le pusieron por sobrenombre Roquillo. Entonces era Roquillo Arbeláez. Era Roquillo Arbeláez. ¿Qué hacía Roquillo Arbeláez? Roquillo Arbeláez trabajaba en la dentistería, aquí en Guatapé. Pero muy manual. Sí, una cosa pues, él era, él, como le dijera yo, él era pues, él era, no era dentista, sino era sacamueles, diría yo. Ajá. Pero hacía puentes, cajas. Hacía puentes, no hacía, hacía cajas de dientes. Cajas de dientes pegados. Él también, él viajaba, en ese tiempo viajaba él a Alejandría a hacer trabajo también, tomaba impresión allá y en la casa llegaba y las, acá elaboraba, las terminaba y después las llegaba, las llevaba. Aquí tenía su laboratorio. Aquí tenía laboratorio. Estamos hablando de una casa que hay en la esquina al frente de la casa de don Jairo García. Esa casa, no sé quién es hoy, pero es subiendo por el andén de la iglesia del templo derecho, calle Duque, donde termina esa calle. Derecho. Donde termina la calle, que da la vuelta a la calle. O sea, al frente de una casa donde vio a Enriquetica Incapié, que fue un personaje. Exactamente, al frente de Enriquetica Incapié, que también la conoció usted. También la conocí. Como maestra que preparaba a los niños para la primera comunión. Para todo, la primera comunión y para la última y para todo. Bueno, no perdamos el hilo. ¿Qué otros dentistas conoció usted antes de don Ramón Giraldo, que fue el último, pues, reconocido aquí en el pueblo? Es decirles de Alvaro, yo a los dentistas, que cuando yo estuviera anotados en algún tiempo, anotados hoy, les podría dar razón de algunos, que me acuerdo, porque en el tiempo que yo tenía la lista de esta parte, ya la lista se me fue de la cabeza, porque los años también se me han ido ya. Y sería un perro, sería primero, voy a principiar primero por la familia mía, que no fue los primeros, pero sí fue ya varios dentistas que hubieron en la familia. El primer dentista que hubo en la casa fue Juan de Dios Giraldo Urrea, hijo. Pero no era el general, el hijo. No, Juan de Dios Giraldo Urrea, hijo. Ajá. Porque el abuelo fue Juan de Dios Giraldo Ruluaga. Bueno, y hay que aclarar, él murió en el Peñol. Él murió en el Peñol. ¿El general? ¿El general? ¿El general? ¿El general? No, tenemos hablando de que el general, para no dejar cosas en el aire. Estamos hablando de los dentistas. Sí, pero antes de los dentistas, yo quiero decir, el general del que hablamos ahorita, murió en San Rafael, y de él queda por ahí una guerrera, unos vestidos militares que algún día pueden llegar al museo. Pero sigámosle a los dentistas y de pronto ahorita... Bueno, entonces, le voy a decir el nombre de la mayor parte de los dentistas que yo conocí aquí en Guatapé y que fueron de Guatapé y trabajaron en algunas partes fuera del país. Ajá. Que fue Juan de Dios Giraldo, el que le dije yo ahora que era tío mío. Ajá. Norberto Giménez, Juan de Dios Urrea, nieto del general, o sobrino del tío mío, Juan de Dios. Y mi persona. ¿Usted también fue dentista? Sí. ¿Trabajó en Guatapé o no? También fui dentista, yo aprendí el oficio de dentistería ayudándole al abuelo, al tío mío en Caicedonia Valle. ¿Pero usted ejerció aquí alguna vez? No, ejercí, en cuanto a menos ejercí yo. ¿Ejerció en otros lugares, en donde Caicedonia Valle? El tío mío sí ejerció aquí y en San Rafael también. ¿Y usted dónde ejerció? Yo ejercí, la mayor parte del tiempo la ejercí primero, estuve en Caicedonia, en Buenavista. Después de Buenavista pasé a Caicedonia y de Caicedonia pasé a trabajar en el año 49 a Granada, Antioquia. ¿Y se dejó el oficio? En Granada, Antioquia, ejercí el oficio por ahí siete años. Pero no terminó la vida pues trabajándole a la dentistería. Y no terminé la vida porque a usted diez años no me recuerdo a dónde, si sería en Granada, tal vez no fue en Granada. Y entonces dejé la dentistería allá por mi aburrido y me llené pues. Sí, sí. Don Asir, vamos a cambiar el tema así muy, pero hablando de historia, estamos ubicados aquí en la Casa Cural, muy cerca del templo. Yo me imagino que usted tiene unas imágenes de la iglesia o unos recuerdos de la iglesia muy antiguos y también de la Casa Cural. Como por decir, me imagino que a la edad de ocho, diez años, cuando uno va a la iglesia y que empieza pues como a impresionarlo las multitudes, las procesiones, los oficios religiosos, la misma arquitectura del templo. ¿Cómo era la iglesia por dentro y por fuera en esa época cuando usted hizo más o menos la primera comunión? Bueno, en los tiempos cuando yo era joven y viva, yo pues, nosotros desde chiquitos nos llevaban, desde antes de hacer la primera comunión, nosotros íbamos con mi papá, mi mamá me llevaba, nos llevaba a mis a todos los hijos. Sí. Entonces yo conocí la iglesia, era una iglesia bien presentada. Pero ya estaba concluida. Casi como está así, estaba terminada la iglesia, ¿no? Buenos techos. Claro que con su deterioro y su corra pues siempre de muchos años. Otra pintura. Y la iglesia hoy está completamente renovada y muy modernizada, pero la estructura de la iglesia con poquitos arreglos que le hicieron aquí varios señores evanistas que trajeron de otras partes, entonces le hizo muchas mejoras y la iglesia hoy es una de las bonitas iglesias que hay en Antioquia. ¿A usted no le tocó ese proceso de la traída de las bancas, de la embaldosada del piso? A mí no me tocó, me tocó de la embaldosada, no me recuerdo yo. La traída de las bancas, sí me recuerdo yo que las primeras bancas que trajeron aquí para la gente arrodillarse en la iglesia. Era unas bancas pues no muy, más bien rústicas. Entonces ya trajeron otra vez, ya la segunda tanda que hicieron, entonces ya trajeron ya más, más modernas, más bien... ¿Las primeras como que eran reclinatorios? Sí, la primera pues, yo el reclinatorio también la conocí. Había mucho reclinatorio, sí. Y cada reclinatorio tenía su dueño y lo anotaban allá con el nombre en alto relieve y ese reclinatorio había que respetárselo. Inclusive para que la gente no se fuera a arrodillar con ello, tenía aquí la parte esta donde se arrodillaba uno, se levantaba y entonces ponían una cadenita allá para asegurarlo que no se arrodillara nadie en él. Y por ejemplo, la persona que no tenía reclinatorio y tenía la costumbre... Para eso, la persona que no tenía reclinatorio, había otra cosa que llamaban catre. ¿Un catre? Un catre chiquito, que eso no cabía, sino la sola persona así, muy sencillo, muy rústico. Pero tenía aquí las cuatro maticas y la telita aquí y los llevaban y se llevaban, los llevaban para la casa. Y los otros que no tuvieran ni banca, ni reclinatorio, ni nada, tenían que quedarse por ahí o hilo de pie o la misa o la emoción que estuvieran presentando. Yo tengo una inquietud. Dicen, antiguamente, muchos años, de pronto a don Alcío le tocó, dicen que en aquel tiempo la gente se dividía. El comulgatorio, pues por supuesto que era frente al altar y la gente para comulgar se arrodillaba y no hacían fila, o las filas eran de rodillas. Pero dicen que al lado izquierdo se arrodillaban las mujeres y al lado derecho los hombres. Bueno, esa época sí lo que no le digo. ¿Y que también la iglesia era como que la vivían en dos? ¿En la nave derecha se ubicaban los hombres y en la izquierda las mujeres? No. ¿O eso fue mucho antes? En ese tiempo no lo conocí yo. ¿Cuando usted fue allá la gente estaba revuelta? Sí, ya la gente ya había, ya estaba más, la gente estaba, había más modernismo, más amplitivo y ya la gente se acostumbraron a vivir ahí. Todos juntos. Todos juntos. ¿La iglesia, la casa cural ya era del templo cuando usted la conocía? La casa cural toda la vida que yo conocí y en la cual estoy ahora, me está haciendo usted este reportaje, es la misma casa. Claro que con una mejoría extraordinaria, pues porque de 80 años a esta parte, pero era la misma comodidad de la casa, con las mejoras pues incalculables que ya no se podía pensar en lo mismo de ahora 80 o 85 años. ¿Hablemos de política? ¿De política? Hablemos de política. Ah, ese negocio es que está bravito ahora porque no está tan ya, está tan, tan desacreditado que ya está mal el cuero, pero bueno, arranque a ver. No, hablemos de los alcaldes de antaño que usted conoció, usted me contaba por allí hace un momentico charlando. Yo me la listé. Ah, bueno, por aquí tiene un pastelito, ¿dónde estará? Tiene un pastelito donde, donde ayer se anda muy preparado, ahí donde lo venía es, se preparó bien para este encuentro. Me dice que tiene aquí la lista de los alcaldes de 1930 y me dice que fue en un año que hubo más de un alcalde. En un año, es decir, de 30 en adelante, se puede asegurar del 30 que subió el liberalismo al poder, se puede asegurar que no hubieron en un año menos de 30 alcaldes. Cada mes nombraron un alcalde. Cada mes, o sea, que hubo casos en que un alcalde, podían cambiar de alcalde de un día para otro. De un día para otro. Se les resultó la situación de venir al alcalde hoy por reunirse y mañana nombraron otro porque se iba o lo hacían ir o alguna cosa. ¿Y eso se debía a inestabilidad política? Eso se debía a inestabilidad política porque todavía apenas se estaba presentando, es decir, todavía había ese vanatismo que nos mató a toda Colombia con ese vanatismo que hubo cuando la época en que sufrió el liberalismo. Entre liberales y conservadores. Aquí también hubo problemas entre liberales y conservadores. Aquí hubieron, pero muy graves. Muy graves, se habla de los famosos aplanchadores. Entonces seguimos con esto. Ah, bueno, démosle pues con los alcaldes. Aquí, por ejemplo, tenemos que en el año de 1930, en el 1918, estos versarios están muy largos. Yo las puedo ver, no, pero miremos ahí simplemente. Bueno, vea, usted había recortado un debajo. Yo también hago uso de mis anteojos. Don Asides dice que aquí en 1918 el alcalde de Guatapé fue don Rosendo, en el 20 lo reemplazó Jesús Giraldo, uno que llamó Tassiso. Don Giraldo Tassiso. ¿Eso es el apodo? Jesús, sí, Tassiso, pero era Jesús, 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 el alcalde. Jesús Giraldo Tassiso. Jesús Giraldo, Jesús Melitón Giraldo. Ah, en el 22 Jesús Melitón Giraldo, que era otro. Que era con el apodo de Tassiso. Eso, bueno. En el 23 don Jesús Melitón Giraldo. Era reelegido. Reelegido, en el 25 nombraron otra vez a Melitón. Eso es. Y aquí está, aquí está la, es decir, aquí está en, aquí está la reelección, por ejemplo, de don... Norberto. De don Mulato. Ah, Pacho Mulato. No, de, pongamos donde, vamos bien, lleguemos a este don, de don Melitón. Fue reelegido muchas veces, pero él no era de aquí. No, él era de aquí, claro. Ah, sí era de aquí. Don Francisco Giraldo Melitón, por apodo de Tassiso, fue alcalde en 1912. En el 25. Que yo no lo podía haber conocido porque yo nací en el 14. Está en el 1913 reelegido. En 1920 reelegido. Ah, sí. En 1922 reelegido. En 1923 reelegido. En 1924 reelegido. Total que no había, no había más alcalde para nombrar sino a don Melitón. Pero él era el mulato. Era el mulato. Era otro. El mulato era Francisco Urrea Osorio, que ese era tío mío. Que también era de aquí. Ese era también de aquí, también en su época. O sea, que en ese tiempo también había alcaldes propios del pueblo. También había alcaldes, claro. Eran propios de aquí. Es que es decir, los que le estoy montando yo aquí ahora, en este momento, son alcaldes de aquí, de Guatapé. Y que hicieron la profesión de alcaldes todo el tiempo que estuve. Acá, por ejemplo, el tío mío que llamaba Francisco Urrea Osorio fue alcalde en 1931. Ajá. 31 reelegido. Elegido. 32 reelegido. 33 reelegido. 35 reelegido. Y ahí se acabó la reelección. Bueno, hemos dicho, don Alcides tiene unos datos y esta vez que se ha puesto a escribir, no más por hacer memoria de alcaldes, dentistas, de... Pero hablemos, ¿por qué se caracterizaba un alcalde? ¿Qué cosas buenas hacía o cómo se hacía reelegir? ¿Dejaban buenas obras? Es decir, se entiende pues que el alcalde se veía, que yo mismo vi por ahí decretos de la gobernación nombrando los alcaldes que se eligieron que era Francisco Urrea Osorio Mulato y don Jesús Giraldo Melitón. Salían elegidos porque la buena administración que desempeñaba en el año, que habían desempeñado en la administración anterior. Podría decir uno que Guatapé ha sido un pueblo tradicionalmente muy sano en las costumbres y muy capaz de gobernarse a sí mismo. Sí, muy capaz de gobernarse a sí mismo. Eso vale también para... Hubieron varios, hubieron tipos, es decir, estos niños que estoy nombrando yo ahora, fueron tipos sencillos. Comúnes y corrientes. Que no pasaron siquiera, no subieron siquiera, no se asomaron niquiera a bachillerato, nada. Pero fueron tipos de muy buena cafeza. ¿Usaban zapaticos o descalzos? No, en ese tiempo más bien, en los tiempos que yo conocí no hubieron ninguno de alpargati ni descalzos, eran todos como dinsitos, amarraditos con broches aquí del zapato, eran brochas de las mismas que tenía el abuelo mío general, que eso no eran, eran unas botas de cuero, con amarraderas de... Es decir, era como abrochando una, ¿qué le dijera yo? Con hebillas. Con hebillas. Como con hebillas. O con botones, se apretaban allá. Ahí no se acostumaban a cordones. ¿Y cómo se distinguía un alcalde de la gente común y corriente? El alcalde se diferenciaba por el motivo de que el alcalde tenía un bastón. ¿Lo usaba él? Lo usaba él. Ninguna otra persona, cuando fuera inválido, yo lo vivía nunca de bastón, sino el alcalde conseguía el bastón. Esa era como la autoridad, ¿no? Esa era la autoridad con calentidad respetada. ¿Y los policías? Y lo respetaba a todo mundo. ¿Y los policías? Los policías eran nuestros, eran policías sencillos. La única extensión del policía era que tenían un capiz. ¿Un capiz? Pero la ropa era común y corriente. Sí, y una varilla de hierro, tal vez también tenían ahí, si no sepa qué, porque... ¿Para darle duro a la gente o qué? No, no, no les llegaran a dar duro, pero a mí sí me cogió don Sobonilla siendo policía y yo estaba en la tienda de don Crisanto Branco, de muchachos, estaba por allá, porque siempre era más bien callejerito y la orden en ese tiempo se acostumbraba y los padres lo hacían cumplir y las autoridades, a las 7 de la noche tiene que estar el hijo en la casa o tiene que hacer algún mandado de urgencia, pero no demoraba, según la distancia no se demoraba un cuarto de hora o media hora, según la demora. ¿Y tenías que llevar un papelito ahí con el permiso? No, eso sí no. ¿Te ponían piedras? No llevaban permiso. Entonces era un caso, pues, de don Sobonilla, que me tocó a mí, que me paré mucho rato allá a oír que conversaba allá el señor de la tienda y algo otra, pero me paré yo allá y entonces llegó don Sobonilla siendo ya policía, porque él también fue alcalde y entonces me juzgó un poquito a ir por las piernas, ¿no? Ajá. Y vi que era un sonido y me fui para la casa a dormir. A correr. A correr, Raíca. Yo creo que en esa época era también don José María Parra Jiménez, ¿usted lo conoció? Sí, sí. Don José María Parra Jiménez era un personaje en Guatapeno. ¿Por qué era personaje? ¿Qué hacía? Pues él tenía un tipo de muy buena capacidad. A propósito, él fue uno de los que estudió con don César Iturregui. Ajá. Tenía buena cultura. En esa época, cuando a él le tocó que hubieron varios en el colegio, cuando don César Iturregui era el profesor, esos perros salieron todos muy bien educados y fueron personas que le fueron muy útiles más tarde al pueblo. Como dices, sacó gente bien preparada. Sacó gente bien preparada. Y ahí estaba José María. Bueno, ¿qué hizo Chepe Parra? Le decían más en confianza, ¿qué hizo Chepe Parra en Guatapé y por Guatapé? Chepe Parra, que yo hubiera conocido, era una persona que a él le tocó. Cuando la iglesia estaba muy, el frente de la iglesia estaba muy de atribuidad, entonces le dieron un revoque a todo el frontis de la iglesia y él estuvo por ahí, estuvo tal vez seis meses dándole, revocándole y eso fue una obra muy maravillosa. ¿A él le atribuye la decoración del templo, del frontis? Bueno, también, él fue en un tiempo que no me recuerdo yo, fue alcalde de San Rafael y la calle de la plaza de San Rafael, que era desempeñada completamente y era una cosa muy feita, pues, con barro y todo eso, entonces él cogió y él personalmente en sus horas de trabajo lo dedicaba para irse con los niños de la escuela a traer piedra para empedrar la plaza. Siendo alcalde. Y él mismo la empedraba porque él era un tipo muy, muy curioso para todos los negocios. Él es el autor de los Zócalos en Guatapé, estamos hablando de la persona que empezó con los primeros Zócalos y que trabajó mucho tiempo haciendo Zócalos y nos dejó los mejores formatos. Sí, todavía vigentes. ¿Qué familia era, pues, su esposa, hijos, José María Parra? La esposa de José María Parra era Rosaleta Urrea Urrea, prima mía. La misma familia. Sí. Hija de Pacífico Urrea, hermana de mi mamá. Y otra señora, María Luisa Urrea, que también era de Guatapé, que esa venía a ser, no era parienta de mi mamá, no era parienta de mi mamá, que no Urrea, pero era de otra familia, pues, más bien, no muy lejana, pero sí era de otro Urrea. Don Arcídez, en su tiempo de juventud, ¿cómo hacía uno para ir de aquí de Guatapé a otro pueblo? Por decir, hombre, había que ir a San Rafael, había que ir al Peñol o a Marinilla o a Rionero o hasta Medellín, si se sobreentiende que no había carretera. ¿Cómo era esa forma para desplazarse, para transportarse, para ir y venir? La forma para transportarse uno de aquí a Medellín en ese tiempo era, desde aquí de Guatapé había que coger bértea hasta Marinilla, en el tiempo que yo ya estaba, pues, ya... Grandecito. 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 Entonces ya después, de ahí para arriba tenían, de ahí para aquí para Medellín, establecieron una, una, el tranvía de Oriente, que se volvió en un poquito tiempo. ¿Usted alcanzó a viajar en el tranvía de Oriente? Yo alcanzó a viajar en el tranvía de Oriente. Ese tranvía, dato valiosísimo, estaba proyectado para llegar hasta Guatapé Posiblemente dar vuelta a Guatapé y terminar en el paraíso Bueno, no, es decir, estaba proyectado para después de Marinilla Seguir y cobrir varios pueblos aquí del de Oriente Antioqueño Como Guatapé, Peñol Sí, y bueno, en fin, por cualquier razón, política entiendo El tranvía de Oriente terminó en Marinilla, en lo que hace, hasta hace poco es el Matadero Lo que hoy es una bomba, y hasta ahí llegó Entonces más o menos ahí se cogía el tranvía, pero no se iba por Río Negro, sino como por Guarney El Guarney, entonces pues para más claridad sobre el tranvía de Oriente Entonces ahora a mí me tocó viajar en el tranvía de Oriente ¿Y cómo era eso? Esa era una, es decir Una maquinita Era una maquinita más bien Muy ordinaria Y sin fuerza fue el tranvía Porque me recuerdo yo, no, yo viajé Poquitos viajes irse a A Medellín en el tranvía Pero alguna vez me tocó Hacer un viaje Y entonces había un Todo conductor O el ayudante Llevaban allá unos sacos de arena Y cuando el carro, el tranvía Arrancaba de un punto que llama en Medellín el cobertizo Que si no estoy mal, hoy llama Palos Verdes ¿Por qué lado es eso? Eso queda por el tranvía, por el Manrique Central ¿De ahí salía? De ahí arrancaba La estación llamaba El cobertizo Arrancaba el tranvía del cobertizo Y entonces ya avanzaba Avanzaba hacia Marinilla Y entonces para llegar a Marinilla Había un punto Es decir, llegaba a un punto muy alto Que llama la sierra Entonces para subir a la sierra Una noche que hubiera llovido ya Si uno viajaba por la mañana Como me tocó a mí Entonces ellos llegaban Y el tranvía patinaba Y entonces tenía Por el lado Llegaba, llevaba el conductor Y el ayudante Y le echaban arena A los rieles Para que pudieran ir subiendo Hasta que alcanzaban a subir allá Y bueno, ya después de la sierra Que eso hoy también Cuando uno subía a Guarne Ya el desplazamiento Por esa parte es fácil Hasta Marinilla Sí, es decir, el desplazamiento Ya se venía uno por un punto Que se llama Primero Guarne Por ahí hay otro punto Que se llama La Mosca Que es lo que se me creó a mí Y ya bastante Llegando a Marinilla Había otro punto Que se llamaba Belén Que eran las dos restauraciones Que yo me recuerdo En ese tiempo que había Estación La Mosca Estación Belén Sí, en estos tiempos Es fácil de reconocer Porque está Casi paralelo a la autopista Claro Aunque en una parte Se separa mucho Y eso, regularmente Que hubo más restauraciones Donde paraba el tranvía Pero yo no me No me recuerdo Pues haber conocido En fin El tranvía presupuestado Hasta Guatapé Nunca llegó Nunca llegó Como por dato histórico Se sabe que en esos tiempos Se le dio importancia Al tranvía de Cisneros Y de Puerto de Río Y luego de que se abriese El tranvía de allá O el tren de Puerto de Río Hasta luego con el de Oriente Porque ya aquí Se quedó quieto eso Se suspendió ese proyecto Y se empezó a trabajar Le duro a las carreteras Y fue la época Y entonces de ahí nació También Cuando yo le interrumpo De ahí nació La carretera A Santa Elena Aparece la carretera A Santa Elena Y de Marinilla Aparece la carretera A Santa Elena Y entonces ya hubieron La carretera A Santa Elena Y al tranvía Santa Elena Río Negro Es decir Santa Elena Ya era la carretera Pues que Desembo Que Sí, sí, sí Y por eso Don Así De las flotas De carros De aquí Las primeras flotas Los primeros carros Ya Fue por Marinilla Río Negro Río Negro Medellín Esta es la autopista Medellín Bogotá Es relativamente nuevo Eso es nuevo Eso tendrá Pues que yo le quiera Yo decir Eso puede tener Por 20, 25, 30 años Poco más De pronto 35 Pero Pero Es relativamente nuevo Así Porque las arrierías Y el verdadero camino Estaba era por Río Negro Por El verdadero Viaje que hacían Los señores Que llevaban De aquí Cada ocho días Mucha Mucha Mantequilla Que en ese tiempo Había mucha ganadería Aquí en Guatapén Llevaban de aquí Los señores Vicente López Hilario López Hermano Un otro señor Que ya vino más tarde Que llamaba Tomás López Que él se fue Por allá Para Segovia Y no volvió No supo ¿Qué le pasó? Don Nizal Sate Y el hijo De Don Nizal Marcos Rates Los conocí yo Y esos llevaban Cada ocho días Todos los Lunes Se iban De De acá De Guatapé Y seguían Hasta Marinilla Con las cargas De Huevos Mantequilla Queso Y queso Era lo que llevaban De aquí para allá Ellos Para Medellín ¿Y de regreso Que traían? Y de regreso Traían muchas cosas Ya traían Es de regreso Cosas Productos ya como De fábrica No Es decir Traían muchas cosas Pues Que había Que traían Para el comercio De Guatapé Para el comercio Y para Y dulcería Y muchas cosas ¿Cómo era el correo En ese tiempo? Los correos Los correos El correo De cierto correo De cartas y carricones Ok Si, si, si Las cartas El correo En ese tiempo Había un señor Don Jesús José y Jesús Aquí había unos señores Que trabajaban En el correo Que fueron Don Jesús Don Juan José Y no sé Otros cuatro Cinco Es que no me acuerdo Yo ¿Cómo cargaban Esas encomiendas? Esas encomiendas Las que encargaban Ellos Tenían un cortalito Aquí se le echaban A la espalda Y allá venían Desde Marinilla Hasta San Ravel Echando pata Y también En un viaje de cartas Y en las cartas También se le echaban Y en las cartas Echaban encomiendas Y platica Además Y muchas cositas Cuadritos Cuadritos Ellos también Además aprovechaban Para hacer recorrios Para vender dulces Y cositas en el camino Sí, también Y como cosa curiosa Pues también Y allá de Guatapé De Medellín Traía Hidalgo López Que era el que más Traía cositas Por ahí Novelerías Y cosas Traían las patas De novillo Peladas Ya organizadas A punto de hacer La gelatina Las traían en costal En costal Y ahora partían Y las vendían aquí Y luego vendían gelatinas ¿Y era que aquí No mataban o qué? Aquí pues parece Que no Es de rir Tal vez no No alcanzan las patas Aquí pues parece No alcanzan las patas Para la gente Que comía muchas patas Sí Porque mataban Una vaquita Por ahí cada ocho días O medio No sé Muy poquita Entonces traían patas De marinilla Sí Los tiempos En ese tiempo Como que no La gente no le Tal vez yo creo Que no le Era que no le alcanzaba Los platicos Para comprar carne Yo no es que comeríamos Bueno Porque la pobreza Era tremenda Llegamos a los 95 Vaya Don Arcides En ese tiempo La gente Escribía muy poco Casi no escribía Sin embargo Los correos Funcionaban mucho Sería que Manejaban bien Lo de las razones Tenían muy buena memoria O como hacían Ellos para traer Encomiendas Razones Un poco de cosas Cuando había gente Que no escribía Pues es decir Sería que A gente Les buscaba Quien le decía Las cartas Tal vez las sacaba Porque lo que si me recuerdo Yo es De un señor Aquí que llamaba Chacaritas Que llamaba Jesús María Jesús María García Y él tenía Ya él sacaba cartas Y él le decía Carta Tal Vale a 50 Si es para una carta Amorosa Vale 10 Y ponía Y no se permiten No se permiten Tertulias Decía ¿Cómo así? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Tertulias Y que no hicieran Mucha recohecha Hablaran Mucha paja Y que lo dejara escribir Y que lo dejara escribir Y que la cosa Tenía que Una carta Muy bien Redactada Y también Muy prudente Pues desde luego Yendo para la novia Y desde eso De seguro Que a plumilla Perfecta Ave María ¿Y cómo llamaba él? Él llamaba José María García Alias Chacaritas ¿Y si logró Entablar matrimonios Con esas cartas ¿O no? Sí, yo creo que El único Que me escapejo Y yo Porque estaba oyendo Me casé muy tarde Entonces ¿Cómo se llamaba eso? ¿Una oficina de qué? Eso se llamaba Una oficina No era oficina Sino una Una ¿Cómo le diría ahora yo? Digamos un taller Donde remendaban Toda clase de vasijas Hoyas De cobre Tazas Hoyas Tazas Platos Platas Vasenillas Todo lo que usted Se relacionara Con todas Esas negocias Pero además Escribía cartas Por encargo Es que también Por encargo Y también La gente allá Era que Es decir Era que Era ir allá Donde Chacaritas Pero era un tipo Agradable Y de pronto Se antojaba Salía por ahí La señora Ese sí Se las conocía Todas Sí Esas las conocía Todas Claro Era un viejo Tomatrago De esos Alegre Para revolver Y conocedor De los sentimientos De todo el mundo Todo el mundo Ese hombre Ese era un BTV De una inteligencia Pues tremenda Estamos hablando De Chacaritas Que tenía un taller Donde soldaba Sinillas Tazas Platos Y que tenía La especialidad De escribir cartas Sí Por ahí llegaban Los correos Seguramente También A recoger A mí Ya no Acabían los correos Y él seguía Cartas de amor Cartas de todo De todo Y de todo Y la esposa Se llamaba ¿Cómo? La esperó Llamaba Virginita Gallego Bueno y Virginita Gallego Tenía que bajar A la quebrada Por el agua A la quebrada Por el agua Y a lavar la ropita Entonces ella Costumbra Esa gorrita Que es especial Para ella Y era una gorra De señoras O de mujeres Sí De mujeres Entonces Chacaritas Ya en medio De su salida También Porque esa era Pues a revolver El hombrecito Era llegaba Y vio El cojito Ahí de doña Señora De doña Virgilina De Virginita La señora Llegó Y cogió Y salió A hacer el mandado Ya Con unicor Y dice que Para que no se mojara La impermeabilizaban La gorra Allá dicen Que esas gorras Le echaban Le echaban Colas Le daban un baño De cola Para que no Para que daban Impermeabilizadas Bueno y si bajaban Por el agua Hasta la quebrada Entonces ¿Cómo era el asunto De los acueductos Aquí en el pueblo? No pues el asunto Del acueducto Era el que El acueducto Aquí era más bien Poquito Es decir Ya pues La agüita Poquito Pero recogían Pues para cositas De así De lavar Trasteritos Sin la calza Para comer Pero ya cuando Se trataba De lavar ropa Tenía que ir A la quebrada Que aquí La mayor parte De la gente Mi mamá pagaba Platica Venga yo le tengo Aquí los datos Pagaba platica A las señoras Que aquí había Lavanderas Que tenían El oficio De lavanderas Para ir a lavar Era un oficio De mucha gente De lavar ropa Y de eso Les daban platica Con el que Oculta Pero eso era la vida Con que me dio vida La gente Aunque dicen Que hubo Como acueducto Inicialmente Era unas canoas Que bajan por las calles Composetas Había Aquí en la Aquí por donde Estaba ya la represa En una En una Potrerito Que vendría Don Gregorio Viraldo Había una manguita Ahí Donde ellos Empotreraban La especie Que él vive En el campo En el agua Entonces ahí Había un poquito De agua Y entonces Íbamos allá Por agua Unos llevaban La olla Otros Un galón Y había A mí me tocó También cargar El agua En tarros Pero en tarros De qué De guadua Ah en tarros De guadua Unos tarros De guadua No muy guadua Porque yo tampoco He estado hoy muchacho Para el chame Un tarros grande Pero un tarrito Grandecito Y la tapa Que le ponían Aquí era Un alberra Le ponía una tapa De esta De mazorca De maíz Como ya Una tusa Una tusa Y otra Un aguadua ¿Cuántos canutos Llenaban de agua? ¿Unos solo o varios? Sí, pues es decir Depende del tamaño De uno Y depende del tarro Era según la capacidad Del muchacho Entonces llenaban Los canutos por canutos Los tapaban con las tusas Y lo echaban al hombro No, canutos por canutos No, uno llenaba el tarro ¿Cuánto? El canuto lo rompían allá Con alguna cosa Para que quedara el agua Junta toda Pero cargaba poquita agua No, pues es decir En el cuantuto sí Pero en dos, ya dos, tres Ya cargaba bastante Y dejó agua Y entonces había Cuando no había la tusa Entonces llegaba un trapito Se le ponía aquí En la boca De la boca del tarro Y te la tapaba uno Y yo no sé Es una cosa Hombre Yo caminaba con el tarro Que me parecía Que me iba a mojar Mentira Llegaba allá Y estaba el trapito Todavía los tirados Hacían el agua Estamos hablando Que no había nollas No había baldes No había nada de plástico No había nada No había recipientes Ni de lata No había en qué cargar agua Entonces tarros de guadua Eso era lo más práctico Sí, sí La inteligencia humana no Ser recursivos Y usar lo que había Y la pobreza Fue el huele A la persona recursiva E inteligente Y yo creo que La pobreza le ayuda a uno También a ¿Cómo a qué? A ser creativo A ser creativo Y a inventar cosas A ver que no Conseguía uno la vida Tal vez más distinta O la consigue Hablemos de curas ¿De curas? Ah, bueno El siglo XX Usted se vivió Casi todo el siglo XX ¿Qué sacerdotes? Desde que no era Para hablar mal de ellos Porque para eso Yo no aprendí igual Aquí no hablamos mal de nadie Y menos de los sacerdotes Pero sí hablar Como de los sacerdotes Del siglo XX Que dejaron huella En la comunidad En la feligresía ¿Recuerda? Bastante del padre José Ruperto Betancourt ¿Qué hizo el padre José Ruperto Betancourt? Él vino aquí A él le tocó Bautizarme a mí Ah, además Lo conocí desde niño Y entonces Él estuvo mucho tiempo aquí Porque lo conocí Él estuvo aquí Ahí está Ahí tengo una Corita De la corera Pero ya Podía ponerlo A rebucar Después la leemos Después la leemos En todo caso El padre Betancourt Vino en el 12 Aquí 1912 Y se volvió En el año 1924 Lo reemplazó El padre José Dolores Jaramillo Era un personaje Yo no he visto Un hombre más Muy hermoso Que el padre Jaramillo Tipazo Tipazo ¿Y las muchachas ¿Qué hacían ahí? ¿Cuál de las muchachas? Pues las admiradoras Las mujeres Supongo que las miraban mucho Pues yo no sé Qué dirían Ellas pobrecitas Se bañarían En sudor ahí Porque quemarían Acer En ese tiempo No se podían mover Un dedo ¿Cierto? No Ni en ese tampoco Pero en ese tiempo Había mucho Rescato No En ese tiempo No sé Es que en ese tiempo Las mujeres En ese tiempo Tenían que ir a la iglesia No las permitían Que no se hubieran Cubiertas Con un pañuelo Las más pobres Tenían que ir cubiertas Con un pañuelo Bien tapada la cara Bien tapada Y vestidos largos Vestidos largos La abuela mía ¿Y los escotes qué tal? La señora el general Sí Ella tenía una bata Y toda esa familia Y mi mamá misma Después Y la tía Isidora Esa arrastraban aquí El suelo Se llevaban toda la basura Que iba aquí Porque De lo largo Que era eso Y si de pronto Acostumbraba la mantilla La mantilla Un manto grande Esa era una cosa especial Pues aquí Quedaban las mujeres Quedaban Usted ha visto personas De mantilla Pues como Sí La tía mía La gusta de mantilla Yo creo que más bien vestida Lo que queda una señora Con una mantilla No queda nadie Pues En últimas era elegante También había mucha elegancia En el tiempo En medio de la pobreza Y había mucha elegancia Dignidad para vestir Dignidad y mucha Y los hombres también eran de cachacos Aunque descalzos Pero el saquito no faltaba No Pero es que los cachacos De ahora años Era una hermosura Sí Pobres pero Y cachacos y descalzos Pero bien planchados Y había cachacos también Y había cachacos también Que nacían a Semana Santa Aquí por ejemplo Había un señor Sí Meón López Ese venía a Semana Santa Y entonces Él era un tipo Pues que no era De los que fueron cachacos Era más bien Un cachaco Aquí que hubiera Como de No muy cachaco Pero de la De tacón alto pues De última moda Más bien Sencillo el hombre Y tal vez No acostumbraba a corbata Porque no sabía Hacer el nudo Como me paro a mí Que yo no Yo no me Puro de corbata Nunca de la vida Porque no fui capaz De sellar el nudo Y entonces Esto era para la porra Todo Por el bendito nudo Por el bendito nudo Y entonces Don Simeón Llegaba Del domingo Estaba aquí Porque él venía Por allá Por los sirpes Llegaba aquí A la semana santa Y le pasaba muy bien Ya el jueves santo Más bien Ya los zapatos Más bien Muy estrechos Talladores Y entonces Cogía esos zapatos Y los tiraba La porra Que no tallara Y seguía aquí De cachaco Y ahí terminaba La progresión Terminaba los calzos A pie limpio Y con cachaco Con su corbata Y porque como no usaban Los zapatos Sino para las fiestas ¿Cierto? No los aguantaba Tres días Los tenía que cuidar Para el otro año Y quedaban para el otro año Sí Pero la gente Era digna en el vestir Era prudente Era recatada Y sobre todo Para ir al templo Es que es terrible Yo converso con muchas personas Y unas me dicen que sí Y otras que no Porque es que yo Yo creo Álvaro Y Sortengo Y con el Persona que me digo Hombre Y le digo Hombre Los tiempos de ahora No fueron mejores Que los que estamos viviendo hoy Muy bonitos Con muchas dificultades Con mucha dificultad Pero con mucho honor Y mucha Y muy Y muy Mucho honrar Para todos Sí Había honradez Había seriedad en la palabra Había seriedad Es que la palabra De una persona Ahora años Era un documento Era un documento Era una palabra Hoy se roban Hoy se roban Con escritura Se roban una propiedad Se lo roban Aún Se roban Teniendo con escritura Bueno Vamos a los sacerdotes Nos dijo del padre Ruperto Nos dijo del padre El que lo reemplazó a él Otros sacerdotes Que dieron Que dejaron historia En esta comunidad Bueno Aquí Que dejó una comunidad También fue el padre Darío Londoño Darío Londoño Que él fue párroco Aquí por ahí Cuatro Cinco años Después fue párroco De la América Él era Él era De Sonsón Muy correcto Muy honorable Usted conoce al padre Luis Marcial Gómez Hoyos Que era de Guatapé ¿Qué tal el padre? También estuvo aquí El padre Pues él fue Él fue el promotor El fundador Del teatro Que hay aquí En Guatapé El teatro parroquial Que es el único sacerdote Que es el único sacerdote Que yo conozco Fuera de barrios Que no ha habido Porque tampoco Vamos a hablar Por mal De que no El padre Modesto También dejó Una obra Muy bonita Aquí Dejó Mucha Mucho Mucho ahorro Pues que ahorró Mucho Dejó Una buena renta Para la parroquia Pero el padre Modesto Que el padre Marcial Que yo me recuerdo Dejó En ese tiempo Porque en ese tiempo Era más gracia Pues todavía Que lo que es ahora Porque ahora Dejar Uno, cinco, diez millones Eso no vale Pero en ese tiempo Dejó Dejó En primer lugar Compró el local Para el colegio Que ahí está ahora Después ya funcionando Y ese hombre Se desvidió Hasta que no dejó El colegio Donde está hoy O como estaba Ya o a principio Lo dejó Pues ya muy adelante Si lo que es Residencia estudiantil Campesina La casa De las hermanas Y la mayor parte De los hermosos Están aquí Muy cumplidos De su Del sacerdocio De su oficio De su misión Pero también Hacían política ¿O no? Pues hombre Siempre hubieron En los años bravos Aquí siempre hubieron Padrecitos Para la política Y para la política Se metieron siempre Un poquito en política Porque yo me recuerdo Había un señor Que era En ese tiempo El conservatismo Estaba dividido aquí Y en todas partes Creo yo Y cuando ahora Habían aquí romanistas Y centralistas Los romanistas Esta política Pues allá de Román Comer Que era un político Romanista De maririente De maririente Romanistas Y había otra Otra política Que era la del abuelo mío Que él fue centralista Que llamaban Que era Fue el movimiento Del doctor Carlos Bárquez La Torre Y entonces Aquí en el tiempo Duraba Llamaban A los Laureanistas O centralistas Nos llamaban Mangarrachos Mangarrachos ¿Y qué es Mangarracho? Es que no sé Ni me ha querido Siquiera averiguar Mucho Porque siempre Me parece una Corita Que amó Más bien Maluquita Para decirle a uno Pero bueno Sí, sí, sí Y entonces El padre Arcila Ramírez Que tuvo fama De que siempre Muy metidito En la política Entonces Ese no fue el padre Fue el padre De Eulogio Martín Espeñolero Y entonces El padre Martín Creo yo Que se metía Mucho En política Que eso Yo no estoy De acuerdo Con esa Pues con Esa posición De sacerdotes No, es terrible Yo creo que Esa cosa De la política En esos tiempos De los sacerdotes Eso dañó mucho El país Porque ellos Aconsejaban Cosas Ya que Aconsejales Pues son sacerdotes Cosas La gente Que es bien Sectaria O alguna cosa Que son bien Si a veces Malinterpretan Esos mensajes Entonces ya El padre Con ese tiempo Habrían los romanistas Y entonces El padre Martínez Era muy centralista La política Mía también Fue De esa misma Centralista Porque yo Era nieto Del Juan De Dios Giraldo Que ese fue Pues la nata Del Centralismo De don Carlos Vázquez La Torre Entonces volviendo Al padre Y un novio Entonces La llenaron La predicación Hablando La política Que en ese día Tal vez Habían elecciones Entonces Refiriéndose A un señor Don Agustin Giraldo Dijo Que los Pontífices De saco Diciendo Recuerda A don Agustin Y el Viejito O sea Yo voy Revolando Y no le molesto Pero bueno Bueno En fin En fin No pasa nada Don Alcides Realmente Este programa Estos temas Empiezan Pues a calentarse Y como dice Historia Trae historia Y esto es infinito Y el tiempo Se nos va agotando Esto es solamente Un rato Hay que agradecerle Pues Primero felicitarlo Y admirarlo Por sus años Por su Vigorosidad Vigorosidad Por su Memoria Pues sí Que es una memoria Muy increíble Abortunadamente Porque el primer hombre Usted tiene una memoria Extraordinaria Extraordinaria Pero yo no me considero Por esta memoria Porque yo siempre De pronto Hay unas cositas Que le graban A uno De todas las cosas A uno De edad Ya siempre Le graban Muchos Pero como dice Maureta Todavía le funciona La cabeza Muy bien Muy bien Usted como ve El pueblo de hoy Este Guatapé Del siglo XXI Este Guatapé Más o menos Moderno Muy visitado Mire que Guatapé Antiguamente Como lo cuenta usted Solamente Se conocía Y se reconocía La gente misma De aquí Y aquí Porque muy pocos Venían Y porque Guatapé No tenía ninguna imagen En el contexto regional Menos en el departamental O nacional Ahora hablar Hablar de la palabra Guatapé Es una palabra Es una expresión Que ya retumba En muchas partes Ya uno Hablar de Guatapé No está hablando De un lugar desconocido ¿Cómo ve usted Esa relación Del Guatapé De hace tantos años A este Guatapé De hoy Al cual está viniendo Todavía Conoce a algunas De sus De personas Que tienen su edad Pero también Mucha juventud Mucha gente nueva Que ha surgido ¿Cómo ve ese Guatapé De hoy? En todo caso Álvaro Una cosa Yo creo que Guatapé De ahora 50 o 60 años Ya era Guatapé Simplemente Guatapé Sí Hoy Guatapé Hay que decirle Don Guatapé Esa es una buena metáfora ¿Por qué Don Guatapé? Porque Este pueblo De Guatapé Pues que yo creo Que este pueblo Lo vino A redimir Y a Estar Y a ponerlo En la situación Que estamos hoy De De cosas Extraordinarias Porque tiene Guatapé Eso se le debe A las empresas Públicas de Medellín Con su proyecto Del embase Con su proyecto Del embase Cuando hubo Mucha dificultad Para Salgar adelante El proyecto Sí Pero valió la pena Pues ese sacrificio Que se hizo Que hizo Guatapé Para tener Lo que tenemos En Guatapé Que si no había sido Por la represa Guatapé No sé a dónde Yo creo que Guatapé Ya no era Guatapé Hoy Sí No sabemos Que cuál hubiera sido El futuro De este pueblo Y a la juventud Y a la gente Que trabaja Por Guatapé Hoy Y a la gente Que trabaja Por Guatapé Porque Guatapé Hoy Guatapé Hubo mucha gente Ahora años Que les daba Yo Aquí hubo Un Guatapé Pues si no voy A aumentar La perrona Pero aquí había Un señor De Guatapé Que decía Hombre Ayúdenme A borrecer Guatapé Y le dije Hombre Que le pasa A usted Nació aquí Si no le gusta Vea Por donde vino Váyase De aquí No debe estar Usted No le gusta Guatapé Váyase Prefería Hacerle mala imagen Y decía Ayúdenme A borrecer Guatapé Pero yo estoy seguro Que si hoy viviera Y viniera Por estas tierras No pues Es que ya no Si viviera Debería darle pena De venir aquí Otra historia Contaría ¿Cierto? Otra historia Contaría Bueno yo creo Que aquí vamos Terminando Les agradecemos Mucho Les invitamos Siempre Para que Se conecten Con este Bonito programa Que llama Un paseo Por nuestra historia Y estamos Hombre tratando De hacer Una charla Muy amena Muy sencilla Muy espontánea Como el mismo Don Alcides lo dice No se trata De herir Susceptibilidades Ni hablar mal De nadie Sino que es Contar la historia Desde el punto de vista Como cada quien la vivió Y como vivió Su propia vida Porque cuando uno Da razón de su vida También está dando razón De la historia Del lugar que lo rodea Claro Y entonces yo quedo También muy satisfecho Cuando a mí no me gusta Pero estoy de mucho Despliegue De correr Donde yo tenga Que aparecer por ahí Puede ser en pantalla O alguna cosa Pero yo por el amor Que le tengo el pueblo Y por la Y por el personaje Que cree usted Porque usted Es un tipo Merecedor de toda De cualquier homenaje Y usted pues Merece todos Los homenajes Que haya Que le pueda hacer A una persona Porque usted Es un tipo Que verdaderamente Usted es un personaje De Guatapé Que si hubieran Dos tipos Que hubieran En Guatapé Como usted Este pueblo Pues bien sabía Donde iría En progreso de la Don Arcíde En Guatapé Se debe a muchas personas Y gente muy tenaz Pero lo que yo quería decir Es sobre todo A ese aporte suyo Por la experiencia Que tiene En los años Vividos aquí Todo eso Lo agradecemos Muchas gracias Don Arcíde También Cuando hace un ahorro Pues muy sencillo Muy humilde Muy espontáneo Y yo Es una cosa Que yo Me parece Que el concepto Lo que yo tengo O me parece Que lo que digo Yo No es una cosa Pues así De mucha Transcendencia Pero son cosas Que le pasaban A uno En la vida Es muy válida Para la historia Del pueblo Muchas gracias Y que tengamos Un resto de día Feliz En todo caso A ustedes Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!